¡Adiós! ...alagada de la respuesta que hemos tenido, porque hemos estado haciendo una campaña y pues al ras de la tierra. Yo escucho que todos los candidatos dicen lo mismo, que al ras de la tierra, porque es así como tiene que ser el contacto ciudadano. Algo que he notado que le encanta a la gente, y no me he encontrado una sola persona que me diga que no, es que estamos haciendo las cosas como deben de ser. Una de las propuestas principales que he palpado, que le agrada a la gente cuando salimos a invitarlos a que salgan a votar, salimos a informarles de la campaña que estamos a punto de realizar el 7 de julio, es que tú sabes que el sueldo de un diputado viene del erario del pueblo, ¿verdad? Ese dinero va y se le paga al servidor público que es el diputado. Pues con el mismo sueldo que nos paguen como diputada, de ahí mismo vamos a asignar a un diputado ciudadano por un día, con gastos pagados, que no es otra cosa más que regresarle a nuestra comunidad un poquito de lo que los diputados recibimos. Es una idea que sentí puede ser de beneficio para todos, porque mi candidatura es ciudadana, entonces yo no puedo dar lo que no tengo. Por lo tanto, yo invito a todos los cajenenses a que salgan a votar este 7 de julio, y les reitero que como diputada ciudadana que soy, representando al partido de la Revolución Democrática, van a encontrar en mí verdaderamente a una diputada ciudadana. Veo muy palpable el apoyo de los jóvenes. ¡Eh! ¡Claro que sí! Traemos, mira, tengo 48 años, pero cuando estoy entre ellos, te lo juro que me siento, el promedio de 18, ¿eh? Pues me siento de 18, imagínate. ¿Verdad, muchachos? Porque yo soy Irene Manzú y yo... ¡Soy la salud! Así me siento de 18. ¿Qué otras estrategias, qué más le propone a la gente? Mira, la principal, ya te lo comenté, ¿no? Es una propuesta original, en la que en ninguna parte de todo el mundo yo había visto esto, y es un sentir propio. Algo que estamos haciendo también es que cuando nosotros compartimos la información, vemos que hay un hartazgo ahorita por parte de las personas que ya se habrán elegido, que se han elegido, y queremos hacer las cosas como son. Yo nada más les informo que mi candidatura habla por mí misma. He trabajado muchísimo hacia la comunidad, como empresaria publicista, como bombera, pues tengo dos hijos, tengo una nieta que hablan por mí también en su trayectoria, tengo una pareja maravillosa, un doctor en educación, que es mi compañero de vida, y que esa armonía total que hay en mi vida es lo que yo vengo a ofrecer nada más. Vengo a decirles de lo que hice, de lo que estoy haciendo, y de lo que puedo hacer desde llegar al Congreso. Una diputada ciudadana que va a velar por la generación de empleos, que va a velar si es así con la generación de empleos, como ya lo he hecho ahorita, pongo mi gramito de arena para que la inseguridad se disminuya.